Vamos a volver a la provincia de Entre Ríos, como lo hicimos lunes y martes, vamos a seguir allí hasta el próximo viernes. Hoy podemos saludar nuevamente a Cecilia Martínez, que está en la ciudad capital de la provincia de Entre Ríos. O me equivoco, Cecilia, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, es verdad, así estamos, en la capital de la provincia de Entre Ríos. Bien lo decías vos, recorriendo toda esta semana hasta el día viernes. Estamos aquí rodeados de un día maravilloso, mucho sol, mucho verde. Te cuento un poquito, una ciudad que tiene más de 380.000 habitantes. Estamos en este parque, que son 44 hectáreas, que datan de año 1893. Estamos hablando cuando se le pide a la viuda de Urquiza, mirá que ayer hablábamos justamente de Urquiza, se le pide que se le done estas tierras para que lo disfrute la ciudad en ese entonces. Años después fue donado precisamente, y hoy lo pueden disfrutar prácticamente todos los entrerrianos. Así que es parte de la historia, es parte de lo que puede disfrutar la gente de cuando viene de visita aquí y a la provincia de Entre Ríos, por supuesto. Pero vamos a hablar un poquito de otras cuestiones también que tienen que ver con sus artistas. Y si hablamos de artistas, estamos hablando de grandes campeones. Estamos hablando del campeón que tiene el TC2000, claro que sí. Un personaje, él es nacido en Rosario del Tala. ¿Cómo le va, Uri Martínez? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Sí, así es. Nací en Rosario del Tala, viví en Nogoyá. Y desde el año 92, bueno, estamos radicados acá en Paraná. Así que, bueno, muy contento y feliz de estar acá en esta provincia y en esta ciudad. ¿Los primeros coches de Rosario del Tala o de Nogoyá? No, los comienzos fueron ya en Nogoyá, en febre, digamos. Ahí fue donde empecé en esto del automovilismo, allá por el año 83, en la fórmula entrerriana, en la fórmula 6. Y, bueno, fue donde empezamos nuestros comienzos, ya hace como 33 años, creo. Provincia Entre Ríos, que realmente lo sigue muchísimo, porque tiene muchos seguidores. Sí, sí, por ahí, bueno, el apodo que tengo, digamos, a nivel nacional, cuando empecé a correr, se me empezó a llamar Gurí, porque acá a todos los chicos se les dice los Guríces. Y, bueno, la verdad que nos sentimos identificados con la provincia y, bueno, orgullosos también de lo que uno hace y de lo que hemos hecho durante todo este tiempo. A ver, Gastón, te escucha el Gurí Martínez y, claro, para compartir un poquito con ustedes también. Un maestro, un campeón, pero ya grande para que le sigan diciendo, Gurí, ¿cómo se saca ese apodo? Imposible. Sí, quedó solamente el apodo nomás, pero la verdad que sí, muy contento, porque, bueno, hemos hecho muchos años dentro del automovilismo y la verdad que feliz, feliz por todo, por todo lo que hemos logrado, por lo que vamos a seguir logrando y, bueno, acá estamos. Está muy bien y sobreponiéndose a las cosas que trae el deporte, que a veces son halagos y condecoraciones y a veces son alguna que otra penitencia. Ahora, Gurí, viendo cómo son ustedes los corredores argentinos que están en cualquier rincón de la Argentina corriendo un fin de semana, terminan las carreras y muchas veces ustedes vuelven por ruta a su casa, a su provincia, a su ciudad. Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a seguir manejando o seguir transitando ruta después de semejantes tres de una carrera o de un fin de semana de carreras? Sí, sí es así. Hubo, creo que siete, ocho temporadas, ocho años que estuve corriendo en tres categorías y eran todos los fines de semana. Uno salía desde acá ya el día jueves a primera hora, siempre los jueves a última hora ya se estaba en el autódromo donde se va a correr y viernes actividad, sábado actividad en pista, domingo toda la actividad de la carrera y eso de las tres, cuatro de la tarde, que es cuando termina todo, es cuando empieza la vuelta a casa. Por suerte siempre me ha acompañado toda la familia, primero Patricia cuando éramos novios, que es mi señora, y después los chicos, hoy ya tienen 16 años y 13, y bueno, siempre a la vuelta teníamos que, sea donde sea, tratar de llegar y uno que es de acá de Paraná, por ahí, es muy difícil viajar en avión, siempre se hacen auto y es mucho los kilómetros que se hacen, alrededor de 120.000 kilómetros por año para hacer toda la temporada y por las rutas de la Argentina y por ahí es un poco lo más peligroso de este deporte. Y sos buen acompañante en lo que no tiene que ver con la competencia, digamos, cuando estás cansado de estar manejando, toda tu vida has manejado, y decís, bueno, no, hoy que maneje otro. ¿Sos buen acompañante o preferís manejar vos también ahí por una cuestión de confianza? No, no, siempre, o sea, he manejado, te diría de que no creo que hayan hecho más de 200 kilómetros cuando he ido con alguien. No sos buen acompañante. Manejando al lado. No, para nada, para nada. Y por ahí cuando vienen durmiendo los acompañantes, es como que también uno tiene ganas, pero no, no, nunca le di manejar a... Siempre voy con la familia, pero bueno, mi señora es fiel acompañante y se va mate continuamente. Es importante que el acompañante no se duerma, porque en la charla, en la compañía también hace que uno esté más atento a todo lo que pueda pasar en el camino. Sí, sí, seguro, seguro, o sea, sobre todo cuando se viaja de noche o los domingos que hay mucha gente en un día así que está paseando en la entrada de una ciudad o por ahí muchas veces que se pasa por adentro de una ciudad o la ruta está cerca y, bueno, hay que tener todas las precauciones, pero bueno, gracias a Dios uno hace lo que le gusta y disfruta de esto y como te dije, por ahí se conocen todas las rutas del país, se viaja muchísimo, pero también, bueno, hay que tener los cuidados necesarios. La última, Gurí, vos sos alguien que tiene muchos seguidores, gente que te acompaña en cada carrera, en cada competencia. No son los días más fáciles de los últimos tiempos para vos en este sentido. ¿Cómo estás sobrellevando y qué es la primera meta, cuál es el primer objetivo que tenés por delante en este 2016? La verdad que lo que ocurrió lo asumí, como lo dije, por ser dueño del equipo y nada, esperando estas cuatro fechas y volver en la carrera de Rafaela a tratar de seguir haciendo lo que a uno le gusta, lo que sabe y, por supuesto, tratar de ir a ganar y sé que el campeonato ya va a ser difícil porque son cuatro carreras que no voy a poder estar corriendo, pero la verdad que feliz por la gente, por la gente que te sigue en todos los momentos, porque, bueno, tengo el apoyo de todos, de todos los hinchas, de toda la gente y uno está esperando la próxima carrera para volver a estar ahí y tratar de, bueno, poder ganarles a todos. Bueno, Gurí, ha sido un placer charlar con vos. Sabés que la televisión pública argentina llega a todo el país y este deporte que vos representás es bien federal. En cada rincón de la Argentina hay alguien prendido a todo lo que tiene que ver con el automovilismo. Te deseamos lo mejor. Ya vendrán tiempos mejores como los que viviste hace muy poquito. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos este rato. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, déjame agradecerles a ustedes por estar mostrando lo que es la provincia, cada ciudad, cada rincón de Entre Ríos y mostrarle a toda la gente lo lindo que es esto. Y, bueno, los esperamos a todos los televidentes y en cualquier momento a tomar unos mates por acá. Dale, muchas gracias. Ya volvemos, Cecilia, por así a la ciudad de Paraná. En esta recorrida estamos haciendo por la provincia de Entre Ríos.